Mis estimados amigos de LaPuraCrema.net, un saludo muy cordial desde Oaxaca, en el sur de la República Mexicana, para todos ustedes, hasta Marquisimeto, Venezuela. Les saludo con mucho gusto su servidor y amigo, Cornelio Merlín Cruz, desde SMC Noticias México Internacional, y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, que en Fusión Radial Internacional con LaPuraCrema.net, roncamos porque podemos. Estamos a sus órdenes y bienvenidos a esta Fusión Radial Internacional entre Radio Superación y LaPuraCrema.net. roncamos porque podemos. Hasta la próxima. LaPuraCrema.net